Hola. No olvides seguirme en mis redes sociales, en donde publico cada cuando subiré capítulo nuevo, aunque está muy abandonado, de vez en cuando subo cosas interesantes. También, si quieres apoyarme con un pequeño donativo de tu parte que no te quite mucho para continuar subiendo estas historias y no dejarlas olvidadas, abajo en la descripción te dejaré el link de mi paypal para que puedas acceder y hacer tu donativo al canal gracias. Ahora si, demos inicio a este esperado capítulo. ¡Suscríbete al canal! 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 Continuaron festejando, ignorando claro, al chico. La más interesada al ver quién había llegado era Rathalia, por lo que inmediatamente ésta caminó hasta su señor, y preguntó rápidamente en dónde se había metido. El joven Saiyán del escudo no respondió a su pregunta, por lo que sólo continuó, e ignoró a la bella castaña. Pasando entre la multitud de gentiles, el Tatenoyusa por fin podía mirar al rey basura, aunque eso significara estar a una distancia favorablemente abajo. —¡Ey! ¡Usted! ¡Ault Cry! —gritó repentinamente el pelinegro, captando la atención de todos en la sala, que inmediatamente fijaron sus ojos en el Saiyajin, incluso el rey y los otros héroes. —¡Oh vaya, pero miren quién se digna a aparecer, se nota que tus modales no existen, escudo! —dijo el rey, provocando un poco de risas entre la gente. Como siempre, Goku ignoró las risas y las burlas, y alzándose a los aires hasta estar a la altura del rey, éste le apuntó con el dedo, y entonces habló. —¿Ustedes festejan una fiesta que se llevó algunas vidas en la última ola, por qué lo hacen? —preguntó el Saiyán del escudo, fresco como una lechuga, pero sus palabras eran fuertes como el acero. Un silencio se formó repentinamente dentro de la gran sala, una vez el joven hizo aquella pregunta. La gente no sabía cómo reaccionar, por lo que sólo quedaron perplejos ante la situación. Mientras que el rey y Malti se hallaban tranquilos, y con una sonrisa confiada, éstos permanecieron en total silencio. Pero tomando la palabra, Outcry decidió contestar. —¿Sabes? En la guerra siempre conlleva muertes que no se pueden evitar, además, según los informes, tú no estuviste con los demás héroes al momento de pelear, y evitar de esas muertes no? En mi gabinete me avisaron que una vez fueron transportados a la ola, tú corriste rápidamente a esconderte como un cobarde. —Ahora dime, ¿qué tienes que decirle a eso, Tatenoyusa? Impresionado a más no poder, Goku nuevamente conocía a otra cara más de los rebeldes humanos. La hipocresía. Por un segundo, por un mísero segundo, el joven guerrero pudo ver a Freezer a través del rey, al oírle con esa expresión elegante pero malicioso. El Saiyajin entonces apretó fuertemente sus puños, y sintiendo una ira voraz, éste volvió a hablar, pero ahora con tono más grave. —No puedo creer que ahora busques culparme por eso, cuando fueron tus hombres los que, no pudo terminar el pelinegro, cuando de la nada malty entró en la conversación, y dirigiéndose a la multitud de gente, esta pelirroja comenzó a hablar puras falacias delante de todos, humillando más el nombre del joven Saiyajin. En la conversación, la pelirroja tocó el tema de la esclavitud, y como el héroe del escudo había comprado y sometido a varios esclavos, incluyendo a la chica de pelo castaño que se encontraba en la sala. Ella reafirmó que el héroe Son Goku era un monstruo, al tener bajo su cruel yugo, a varias personas que incluían a la chica semi-humana. Sorprendido a más no poder, Goku nuevamente vuelve a conocer otra cara más de la horrible humanidad. —La manipulación. Porque por más que tratara de limpiar su nombre, estos humanos siempre seguirían echándole cualquier cosa en cara, con el fin de hacerlo cada vez menos. Unos susurraban cosas, y otros hablaban mentiras, en todo lo que se podía ver, el guerrero solo veía a gente de apariencia oscura reír y burlarse de él. Sin tener a un enemigo poderoso frente, por primera vez al Saiyajin se le abrían los ojos de par, al presenciar toda esa maldad, que al principio solo buscó ignorar. Al inicio solo pensé que todo esto era un mal entendido, y que el rey actuaba orgulloso como Vegeta, pero ahora me doy cuenta que estuve totalmente equivocado, pensó el chico, descendiendo poco a poco hasta tocar suelo, mientras miraba a Men. Esta, solo le sonrió fríamente, y volvió en donde el héroe de la lanza. Por un segundo, por un mísero segundo, a Son le pareció ver a Zamasu en la pelirroja, lo que le volvió a impresionar, pero pronto su ira volvió a incrementarse, esta vez apretando con más fuerza sus puños. La gente no paraba de hablar, y los sollozos aquí y allá lo estaban volviendo loco. La ira del super guerrero ya era notable, y cuando este estaba por reaccionar, de la nada otra voz más se escuchó en el salón, captando la atención de todos nuevamente. La voz pertenecía a una joven señorita de belleza indescriptible, figura escultural, cabello castaño casi cobrizo, y unos hermosos ojos marrones. La chica era ni más ni menos que Raftalia. Al verla, la ira de Son pudo disminuir un poco, pero las ganas que aún tenía de dar una paliza a todos aún no cesaban él. ¿Cómo? ¿Cómo se atreven a decir que el amo Goku hizo tales tonterías? ¿Huir? Desde que llegamos al lugar de la ola, lo primero que dijo él fue el salvar a todos los aldeanos de todos los monstruos que aparecieron, pausó un momento la joven, y tomó un respiro, luego buscó tranquilizarse un poco, pues ella estaba llena de cólera. Luego de eso, ella dirigió una mirada de amor y comprensión hacia el guerrero, y con la vista puesta en él, reanudó su hablar. Él ayudó a toda esa gente sin pedir algo a cambio, él defendió a todos como un escudo protector. Nunca se rindió, nunca flaqueó, y aún ahora, él. Él. Él volvería a hacerlo con ustedes insensatos. Terminó la joven, con una ira voraz, reprendiendo a todos aquellos inútiles que pensaban todo lo contrario. Al oírle, todos los de la sala entonces miraron confundidos al rey, esperando una respuesta de su parte, que diera crédito a todo lo que aquella joven había dicho. Tranquilo y sereno, Outcry entonces miró a la hermosa chica de pies a cabeza, y tocándose la barbilla en una caricia a sus largas barbas, este entonces habló. Si no me equivoco, tú debes ser la esclava que el escudo compró, ¿no es verdad? Sí, así es, respondió con todo orgullo la castaña. Bueno, por si lo han de notar, como ella acaba de afirmar, esta señorita es sin duda la esclava del escudo. Sin embargo, la nobleza con que ella cree defender a su amo, nos dice a todos a reguas, que el criminal del escudo, le lavó el cerebro. ¿No es así, Malty? ¿Motoyasu-sama? Terminó el rey basura, mirando a su cómplice, la pelirroja, haciéndole gestos para que ella continuara con su propia versión. Goku ya hacía apacible en medio de tanto escándalo ahora formado, algo impactado al ver como estos mentían y continuaban mintiendo en frente de él. Sin gestar, los demás héroes, Remetsuki solo se limitaban a observar, sin decir nada. De pronto, la despreciable pelirroja volvió junto al rubio de la lanza, y continuó echando basura al nombre del Saiyajin, reafirmando con fuentes que ella misma dio a investigar, la supuesta atrocidad que el héroe del escudo cometió para que la joven, aún sin tener ninguna marca, obedeciera a través del miedo. Complicando aún más las cosas, la princesa Vich continuó lanzando falacias al guerrero, esta vez hablando de su fuerza, y de lo temible que era este al momento de que una persona no lo obedeciera. Luego se ofreció a ella misma como testigo para afirmar esto, recordando aquella otra mentira en donde supuestamente Goku intentó abusar sexualmente de ella. Sin parámetros, la joven hablaba y hablaba con un semblante de preocupación entre comillas, que manipulaba a toda la audiencia, pidiendo salvar a esa otra joven de las garras del demonio del escudo. Sin poder creerse lo que estaban oyendo, el Saiyajin y la bella racón quedaron parapléjicos ante la falsa acusación de la princesa. Molesto a más no poder, y creyendo toda la farsa que le escupió en cara aquella chica pelirroja, Motoyasu entonces se dirigió en donde Goku, y le lanzó su guante, invitándole a un combate. Al ver esto, Outcry rápidamente pidió a varios soldados mantener en custodia a la bella mapache, para que no interviniera en el vuelo. Aquellos obedecieron, y luego fueron a realizar lo ordenado. Agarraron a la chica, la amarraron de las manos, y luego la amordazaron y la llevaron junto al rey, para su entre comillas, protección. El guerrero miró esto con tranquilidad, pero su enojo volvió nuevamente, y ahora quería destrozarlo todo. No le veo el chiste pelear con alguien como tú, Motoyasu. Además, si peleo, que gano yo, y que pierdes tú. Dirigió unas palabras confiadas pero serias al mismo tiempo, aquel joven de cabellera alborotada. Si ganas, puedes quedarte con la chica, y hacer con ella lo que tus más bajos deseos así lo prefieran. Pero si gano yo, entonces la liberarás de cualquier hechizo lava cerebros que le impusiste, y ella vendrá conmigo, terminó el héroe de la lanza, creyendo hablar noblemente, sin saber que él no era más que una herramienta manipulable para cierta mentirosa. Aún no entiendo por qué todos siempre me dicen que soy un violador y un corrupto, no entiendo qué significa eso, pero a diario me lo gritan en las calles, sin embargo, no le he hecho daño a nadie para que estén todo el tiempo echándome la culpa de todo. Además, ¿qué te hace pensar que puedes ganarme? exclamó Son, con tono grave. No cabe duda que eres un maldito Goku, ahora pelea, quiero ver de qué eres capaz. Gritó Motoyasu, pensando que por el entrenamiento este había mejorado mucho, y por ende se sentía confiado. Un abrumador silencio se formó entonces dentro de la sala, en donde únicamente el silencio era opacado por los quejidos de la hermosa Racon, quien buscaba soltarse de su amarre, e ir en ayuda de su amo. Pero cuando todo estaba preparado ya, Motoyasu estuvo por soltarse en contra de Goku, pero el rey basura repentinamente lo detiene, pero no para detener el combate, sino que lo hace por su idea de que mejor lucharan afuera, en el jardín. Motoyasu no le importó, y a Goku menos, por ello, estos salen del castillo hasta el jardín, en donde el rey nuevamente pide a uno de sus magos realizar un hechizo de protección alrededor, y mejorar este mismo para su combate. El rey planeaba algo, y junto con Malti, decidieron hacerse un gesto de complicidad, por lo que después la chica corrió hasta un extremo lejano de los espectadores y del rey, en una posición casi indetectable para cualquier ataque sorpresa. De eso, esperando a que su líder, el héroe de la lanza estuviera por perder, la joven se colocó un anillo extraño en el dedo medio de la mano derecha, y luego esta misma comenzó a susurrar un hechizo. Ahora sí, prepárate Goku. Gritó de la nada el joven rubio, y se lanzó precipitadamente en contra del guerrero. Sin decir nada, Goku lo esperó con tranquilidad, pero cuando Motoyasu estaba a solo la mitad, de pronto el joven Saiyan invocó sorpresivamente su escudo de aire, lo que provocó que Motoyasu se estrellara con eso, dándose un fuerte golpe que no se esperó. Molesto por haber caído, el rubio se levantó casi de inmediato, limpiándose un poco de la sangre que salió de su boca. Sin preámbulos, con solo ese golpe, el héroe de la lanza se dio cuenta de inmediato, que acercarse mucho al héroe del escudo era inútil. Y aprovechando que este era un luchador de larga distancia, este prosiguió a atacar al Saiyan con varios ataques débiles, con el fin de despistar al joven pelinegro. Sin embargo, nuevamente todos sus ataques eran inútiles, pues el Tatenoyusa no necesitaba esquivar siquiera aquellas ráfagas de su lanza, por lo que decidió recibirlas todas de golpe. Lo sorprendente aquí, fue cuando todos los ataques de Motoyasu solo rebotaron en el cuerpo de Son, lo que dejó más que atónitos a todos. Queriendo buscar una apertura, Motoyasu entonces empezó a correr alrededor del joven guerrero, evitando impresionarse por lo de hace un momento. Pero justo cuando este creyó hallar una apertura visible, de pronto este fue encerrado en una bola gigantesca amarrado de cadenas, siendo este, el escudo prisión del guerrero. ¿Sabes? Esta pelea ya comienza a aburrirme, porque mejor no te rindes ya, agregó Goku, con una mirada confiada. Jamás. Habilidad especial, puñalada caótica. Gritó repentinamente el rubio dentro, provocando que la esfera en donde se hallaba encerrado se rompiera, y en su lugar aparecieran un sinfín de ráfagas de energías que pronto se dirigieron hacia Son. Al ver aquel centenar de lanzas de luz que se dirigían hacia él, Goku decidió entonces crear un gigante escudo de aire, con la que repelió todos los ataques en conjunto de Motoyasu. Atónito por ver como su técnica fue fácilmente detenida, el rubio miró más que parapléjico eso, quedando con la boca abierta, y una horrible mueca de horror se formó en su cara. Por su lado, el Saiyajin se encontraba tranquilo y sin cansancio, permaneciendo sereno. Al ver que su técnica falló, el de la lanza no tuvo más opción que pensar en otra, pero que fuera más potente. ¿Pero cómo lo iba a hacer? ¿Acaso sería capaz de derrotar al héroe del escudo? Estas eran las dudas que el héroe pensaba una y otra vez, llenándose de dudas y miedo. Sin embargo, su noble e ignorante pensar lo hizo nuevamente mantenerse firme, porque éste creía fielmente que hacía lo correcto. Las fuerzas y la motivación de Motoyasu regresaron entonces, y decidió continuar, creyendo que luchaba contra un villano, y no contra un héroe. En eso, justo cuando éste estaba por lanzar otra técnica más, de la nada fue sorprendido por el guerrero Son Goku, que hasta ahora decidió atacar también, solo para terminar con esta ridícula pelea, que solo le causa vergüenza. Tras moverse de su lugar a una velocidad casi invisible para la vista humana, Goku arremetió con un leve puñetazo al estómago de Motoyasu, lo que lo sacó a volar unos metros, mas no lo derribó. Sin embargo, si le había causado mucho daño, y eso se podía notar en el gran escupitajo de saliva que expulsó éste. Pronto el rubio mismo cayó de rodillas sujetándose el estómago, mientras pensaba en ese poderoso golpe que le habían dado. Ya detén esto Motoyasu, será mejor que termines este combate, ya has perdido, termina con esta humillación, exclamó el super guerrero de Doji Azul, mirando a su supuesto rival. ¿Cómo? Pensó el héroe de la lanza, mientras resonaban aquellas palabras en su cabeza. Y sacando fuerza de flaqueza, éste buscó levantarse hasta conseguirlo apoyándose de su lanza. Sin embargo, se encontraba realmente furioso y desesperado, que su mirada encantadora ahora se había deformado totalmente por la ira. Y soltando un último jamás, éste volvió a recrear su técnica puñalada caótica, con el fin de distraer a Son, y atacarlo con un ataque más potente. Al realizarlo, éste creó varias lanzas de luz que se dirigieron velozmente hacia el Saiyajin. Pero como en la vez anterior, éstas solo rebotaron en el cuerpo del joven pelinegro, sin causarle ningún daño. Pero para fortuna del rubio, su técnica había funcionado, y le había dado el tiempo suficiente para recargar una técnica más poderosa, el cañón de la lanza espiritual. Cargada y llena de energía, Motoyasu sujetó poderosamente su lanza, y como si fuera un jugador de fútbol americano, lanzó con todas sus fuerzas la lanza, una vez su técnica anterior hubo terminado. El estruendoso ataque se disparó como bala, generando una onda pequeña. Al ver que el rubio había disparado, a Son esto casi lo tomó por sorpresa, cabo que se estaba confiando durante toda la pelea. Y por esta misma confianza fue, que de pronto otro ataque sorpresa más, lo terminó por impactar por la espalda, justamente del lado derecho, pero en la parte inferior, casi en la cintura. El ataque sorpresa y casi invisible, que atravesó su espalda hasta su abdomen, fue realizado por Mein, unos segundos antes de que la técnica de Motoyasu, diera en contra del joven Saiyan. Aturdido por ser atravesado por un láser mágico, cuando más relajado estaba, provocó la desconcentración del pelinegro, lo que debilitó su defensa hasta el máximo. Luego de eso, poco después este recibió de impacto, la poderosa técnica de Motoyasu, lo que le causó más daño, sacándolo a volar contra un muro. Goku-sama. Balbuceo Ravkalia, tratando de gritar el nombre de su señor, pero la cinta en su boca se lo impedía. No quedó de otra más que solo llorar, mientras veía como su amo era embestido por esto a traición. Al final, Son terminó por impactar contra el muro, cayendo derrotado por los dos ataques que recibió, pero la de Mein era lo que le provocó más dolor, y daños internos. Su misma confianza nuevamente lo traicionaba, y era lo que provocó su derrota. Impresionado por ver que había perdido por un truco sucio, el guerrero alzó la mirada y miró primero a la tramposa pelirroja, que al verle, ella le volvió a sacar nuevamente la lengua, mientras le hacía un gesto de burla con el ojo. Al observar aquello de su parte, Son Goku entonces por fin entendió, que esa mujer era la causante de toda su desgracia hasta el día de hoy, lo que le hizo hervir de rabia. Era la primera vez que sentía tanta ira hacia un humano, lo que le desconcertaba un poco también, pues no estaba familiarizado, sentir odio hacia una raza que tanto protegió en el pasado. Bueno, era de esperarse esto, pero la victoria se lo ha llevado el héroe de la lanza, Motoyasu-sama. Gritó de felicidad el rey basura, dándole todo el crédito al rubio, y luego aplaudió. Malti fingiendo alegría corrió entonces hasta su héroe favorito, y lo abrazó. Aún que había incertidumbre en el público que miró este combate, estos por temor a contradecir a su rey, no tuvieron de otra más que acompañarlo a aplaudir. Sin embargo estos sentían dudas de lo que pasó en el último ataque. Luego de ello, Outcry curó las heridas de Motoyasu, liberó a la hermosa castaña, y solo para terminar recibiendo una gran bofetada de la chica. Confundido, el rubio buscó una respuesta del por qué le agredió. A lo que la joven respondió mediante una afirmación, el por qué la querían liberar, si ella no estaba cautiva por nadie. Molesta por ver que su líder había sido cacheteado, Malti buscó insultar a la castaña entonces, pero Motoyasu la interrumpió, advirtiéndole que ella estaba bajo un control mental. Ahora furiosa, la hermosa Racon contó toda la verdad sobre el héroe del escudo. Como la liberó, como ayudó a más semi-humanos a liberarse del yugo de la esclavitud, y como los condujo lejos, en unas tierras buenas, alejado de los miserables humanos. Él nos dio comida, él nos dio cobijo, él curó nuestras enfermedades, peleó por nosotros, y nos llevó a un lugar seguro, dime tú, sin tanto te sientes un gran héroe en un corcel blanco, porque no veo a ningún esclavo junto tuyo. Gritó la bella chica, con una ira notable en sus ojos. Malagradecida semi-humana, ¿cómo te atreves a hablarle así a Motoyasu-sama? Además, ¿qué haríamos con un sucio esclavo, si así son de malagradecidos como tú? Agregó a regañadientes la pelirroja, creyendo defender a su héroe. Pero, Raftalia-san. Yo. Buscó decir Motoyasu, tratando de excusarse. Sin embargo, la ira voraz de la chica ya no iba a desvanecerse, hasta no soltar todo lo que traía acumulado en el pecho. Pero mientras estos discutían allí, con Son Goku estaba pasando otra cosa más. Aprovechando la ira que el guerrero sentía en esos instantes, el escudo aprovechó para despertar un poder que había permanecido oculto hasta hoy. Dicho poder, buscó apoderarse de la mente del joven Saiyajin, empezando a torturarlo mentalmente. Esto, bajo varias imágenes del pasado que el pelinegro creyó olvidar ya. Una y otra vez, aquellas imágenes en su cabeza volvían y lo golpeaban como si fuese alguna clase de enemigo nuevo. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Se preguntó el Super Saiyan, tratando de esquivar aquellas imágenes que iban y venían. En ellas, venían toda clase de desgracias que vivió el joven pelinegro desde su juventud. Desde la muerte de su abuelito, hasta la muerte de Milk barra Chichi. No sabía qué pasaba, pero el joven no quería ver aquello otra vez, pues esos momentos siempre le recordaban su debilidad más grande. Goku trataba de mantenerse tranquilo, sin embargo, todas aquellas emociones negativas que sentía al mismo tiempo, empezaban a ser absorbidas por el escudo, que gracias al poder de son, el arma canalizaba toda esta negatividad como agua que fluye en un río. De pronto, una pantalla se abrió frente a los ojos del héroe del escudo que decía. Series de escudos malditos, condiciones cumplidas. Al aparecer dicha pantalla, un sinfín de gráficos de un color carmesí aparecieron después, llenando nuevamente la tabla de nuevos escudos por desbloquear. Sin embargo, pronto esto se tornó peligroso, pues la inestabilidad que el joven Goku estaba teniendo en esos instantes, el escudo lo aprovechaba para incrementar más su poder en la serie maldita. Aunque la voluntad del Saiyajin siempre fue relativamente fuerte, ahora este estaba cada vez más influenciado por las emociones negativas, que el escudo le hacía ver y sentir. Y es por eso, y como siempre, el guerrero entonces decidió expulsar esta ira acumulada en un poderoso estruendo, que de la nada se sintió a forma de temblor en el jardín del reino. De pronto, varias ondas de aire fueron expulsadas de su cuerpo, que acompañaban un potente grito que decía. Estoy furioso. ¿Qué demonios? Gritaron Motoyasu y el resto, impactados por sentir este increíble poder del fuerte son Goku. Expectantes, todos miraban más que horrorizados, como el semblante tranquilo de aquel joven cambiaba a una de total ira desenfrenada. Es un monstruo. Es un monstruo. Agregó a Ucray, mientras retrocedía por el miedo. Motoyasu-sama. Dijo la miserable mentirosa, ahora con preocupación. Goku-sama. También gritó la hermosa racón, asustada y preocupada al mismo tiempo, al ver a su señor así. En esos instantes, descendiendo del tejado del castillo, llegaron Re-Metsuki, preocupados y preparados para cualquier cosa. Goku-sama. Volvió a gritar Raftalia, pero esta vez trató de acercarse al pelinegro. Sin embargo, la fuerte corriente de aire se lo impedía, provocando que por cada paso que la joven diera, el huracanado viento se lo impedía cada vez más, como una pared invisible. Raftalia-san, no vayas, detente. Buscó advertir el rubio de la lanza, pero la chica hizo caso omiso a su advertencia, y continuó avanzando. Goku-sama. Deténgase por favor, gritó la hermosa joven, cubriéndose el rostro con sus brazos a forma de X, mientras avanzaba de poco a poco hacia el invencible Saiyajin. Mientras tanto, dentro de la mente del guerrero. Arrodillado dentro de su conciencia, Son Goku miraba detalladamente su escudo, mientras el objeto comenzaba a liberar un fuego rojo. Milk, chicos, se decía el joven pelinegro, admirando la gema del arma, recordando solo los malos momentos que ha vivido en el pasado, incluyendo lo vivido en este mundo desde que llegó. Sentía furia, sentía desesperación, pero era el escudo el porqué de su ira, Son averiguó rápidamente que su arma era lo que le provocaba este enojo, pero en lugar de combatirlo, este se dejó llevar. Pronto, las llamas del escudo comenzaron a aumentar más y más, apoderándose de la energía del Saiyajin, usando la misma para autosustentarse a sí mismo. El arma casi era consciente de lo que hacía, pero a Goku esto no le importaba, o parecía no estar interesado. Solo. Quería un descanso por ahora. Solo. Quería pensar. Pero en eso. Goku-sama. De pronto el joven guerrero del escudo oyó una voz que lo hizo reaccionar de golpe. Y mirando para todos lados, este buscó con la vista la procedencia de la voz. De pronto, una blanca luz empezó a iluminar el oscuro vacío en donde se encontraba a Goku, cegándole un poco los ojos por el resplandor. Pero cuando este se le aclaró la vista y pudo ver mejor, vio parada frente a él a una pequeña infante, cabello despeinado y sucio, ropa andrajosa, ojos sin vida, y una expresión vacía. ¿Raf? ¿Raf Talia? Preguntó este, mirando a la niña. Mientras tanto, fuera de su mente, la bella castaña continuaba avanzando entre aquellas fuertes corrientes de aire que la atacaban sin cesar, gritando el nombre de su amo con desesperación. Por su lado, el rey Basura decidió tomar riendas de esto, y buscar detener al héroe del escudo, ordenando a sus hombres y magos atacar a discreción, cuando el momento diera su oportunidad. Pero aun que ellos habían perdido la conmoción por el miedo, había una persona más que aún no la perdía, y era la bella mapache semi-humana, que aún continuaba acercándose más al héroe del escudo para salvarle. Sin embargo, una nueva traba más se impondría en su noble camino, pues de la nada el guerrero empezaría a expulsar unas llamas que provenían de su escudo, empezando a rodear su cuerpo. Pero aun que esta traba se había vuelto aún más brutal, la hermosa racón continuó su andar sin miedo, pues la necesidad de volver a ver a su señor, y emprender viajes con él y estar a su lado, era lo que motivaba a la bella joven a seguir. Por lo tanto, ella no se rendirá fácilmente, aun si esto signifique sacrificarlo todo de sí. Regresamos a la mente de Son. Ya veo, ahora recuerdo que si hay gente buena en este mundo, gente que como mis amigos siempre han estado conmigo, se dijo el chico poniéndose de pie, y mirando su escudo, este entonces sonrió un poco, y luego se preguntó el que diablos, estaba pensando al dejarse dominar por la ira, si él jamás había hecho eso. En eso, de pronto a su cabeza empiezan a aparecer varias figuras que se le hicieron familiar al guerrero, tanto que llegó a pronunciar sus nombres al compás que estos aparecían. Al último, apareció quien un día fue su esposa, mirándole con una encantadora sonrisa. Milk, chicos, jaja, si estuvieran aquí de seguro Vegeta, se burlaría de mí por dejarme controlar. Bien. Lo lamento, pero creo que ya es hora de combatir mi propio poder. Raftalia, lamento mucho lo que te he hecho pasar, pero allá voy pequeña, comentó el guerrero Saiyajin, acariciando la cabeza de la infante. Luego este se alejó un poco de ella, y entonces empezó a concentrarse, y expulsando su poder, este entonces puso su mente en blanco, y poco después empezó a llenarse de buenos recuerdos, cambiando su negatividad, a uno positivo. Mientras tanto en la realidad. Goku-sama. Gritaba una y otra vez la hermosa Racon, esperando ansiosamente a que su amo la escuchara y reaccione. Y cuando al fin sus clamores fueron escuchados por el joven pelinegro, este de repente empezó a hablar con la chica, pidiéndole a que se alejara un poco. Ahora sorprendida al ver a su amo hablarle, la chica entonces no evita derramar lágrimas de alegría, al ver que Goku no había sido consumido por la ira, y luego obedeció su orden. Y al igual que ella, todos también se impresionaron demasiado al oír nuevamente aquella voz serena, sin embargo, aún sentían temor por él. En eso, el Saiyan se pone de pie de donde se encontraba tirado, e inesperadamente el fuego que lo rodeaba comenzó a disiparse como si un poderoso viento lo hubiera apagado, pero en su lugar, un extraño resplandor dorado lo reemplazó, iluminando todo el lugar. El resplandor que de pronto expulsó el Saiyan era tan bello, que inclusive el enemigo quedó maravillado por esto, y si no fuera porque se le conocía como criminal, aquellos lo atribuirían como algún santo. Los cabellos del guerrero se alzaron por los aires ignorando la gravedad, sin embargo no habían cambiado de color, mas sus ojos ahora eran de un color verde, que brillaban como dos piedras conocidas como esmeralda. La musculatura del Saiyan ahora era un poco más detallada que antes, y su apariencia en estos instantes era la de un verdadero héroe que imponía justicia, protección y respeto. Su capa se ondulaba al compás de su resplandor, y su expresión infantil ahora había cambiado a una expresión madura, casi como un príncipe sin corcel. Esto, claramente no pasó desapercibido para todas las mujeres que se encontraban en el jardín, porque al verle, aquellas no evitaron soltar un rubor al mirar la belleza con la que aquel joven resplandecía, y esto incluía a dos de las más importantes, Raftalia y Malti. Para la envidia de Motoyasu, la impresión del rey junto el resto de héroes, caballeros y el inusual interés que despertó en el papa que se encontraba ahí en esos instantes, son inesperadamente comenzó a avanzar hacia la castaña. Pero pronto aquel resplandor fue desapareciendo del cuerpo del Saiyan, conforme se acercaba a la chica Racon. Para el final, el resplandor ya había desaparecido, y el joven pelinegro volvió a ser el mismo de siempre. Doh. Goku-sama. Preguntó la bella chica Ojimarrón, aún con dudas. Raftalia, lo lamento, perdí, agregó el joven guerrero, lamentándose mientras agachaba la cabeza. En eso, la hermosa joven entonces comenzó a negar con la cabeza con una sonrisa, y tomando el rostro del Saiyan con sus suaves manos, esta lo recibió en un tierno abrazo, hundiendo un poco la cara del pelinegro en sus voluptuosos pechos, y luego dijo ella que no tenía nada que hacer con tramposos que atacaban por la espalda. Que lo justo hubiera sido que aquella maldita perra entrara en el combate, para que estuviera aquello más o menos parejo. Pero aunque la chica tenía razón, para el pelinegro eso seguía siendo una clara ventaja para él, pues no importaba aunque se unieran los otros héroes, y el resto de poderosos magos y aventureros, este los hubiera vencido a todos, aún con su poder a la mitad. Goku sabía perfectamente eso, pero decidió no comentarlo a la chica por solidaridad, y mejor decidió mantenerse ahí y no apartarse de la hermosa castaña, que aún lo tenía envuelto en sus brazos, recostando su cara entre sus suaves pechos. Por otro lado, al recobrar conciencia ya después de un rato de estar en shock, Outcry, Motoyasu y el resto finalmente pensaban en cobrar la victoria. Sin embargo, justo cuando el rubio estaba por gritarle a Goku y a Raftalia que él había ganado, los héroes Remei Tsuki intervinieron diciendo que ni se le ocurriera reclamar la victoria, puesto que él había sido el perdedor. Confundido y molesto, el héroe de la lanza pidió entonces una explicación a sus compañeros, para aclarar esa conclusión. Sin tomarse mucho tiempo, el joven héroe de la espada aclaró entonces, que proveniente de la mano de la princesa, había un singular anillo mágico que había disparado un láser potente, que si bien no había sido mortal, éste había causado mucho daño. Fingiendo ignorancia, la pelirroja entonces comentó cínicamente que ella no había hecho nada malo, y que el anillo que llevaba puesto en su mano, no era más que un anillo común y corriente. Por increíble que fuera la situación, esa mujer continuaba siendo una maldita, pues no quería reconocer su error, y al contrario, sólo provocaba su ira. ¿No te parece curioso que al inicio Goku llevara la delantera, y que de pronto éste cayera por el ataque de Motoyasu antes de tocarle? Aunque para la percepción de los demás fue prácticamente invisible, para nosotros tu ataque fue más que evidente señorita Main. Ahora entendemos por qué decidió pararse alejado de los demás, justo a espaldas de Son, agregó el joven héroe del arco, Itsuki. Sintiéndose acorralada por haberse descubierto su tramposo plan, Main entonces buscó ahora hacerse la víctima, corriendo a los brazos del rubio, mientras pedía clemencia por aquella acusación de los dos héroes a su querido padre. Molesto por estar apoyando al demonio del escudo, Motoyasu entonces trató de discrepar, pero éste nuevamente fue interrumpido, pero esta vez por el rey. Lamento interrumpirlo héroe de la lanza, pero quisiera decirle a los héroes Remetsuki, que tanto la gente que se encuentra presente y yo, opinamos lo contrario, nosotros nunca vimos ataque alguno de mi hija Malti, no hubo recitación de ninguna clase de hechizo, o si? Agregó el anciano, con una sonrisa triunfadora. Eso es cierto, pero también puede que ella recitara el hechizo mucho antes de que Gokusama y el héroe de la lanza iniciaran su combate, gritó de ir a la joven racón, mirando a todos. Maldita semi-humana, dijo Main, maldiciendo a la chica en su mente. Miren, la manipulada puede tener voz propia, aun cuando su amo está durmiendo plácidamente en su regazo. ¿No crees que ella se manipula más a sí misma de lo que crees que la manipulan Motoyasu? Comentó Itsuki, al ver al pelinegro de Son caer profundamente dormido en el regazo de la hermosa joven, aburrido de la plática que estaban teniendo todos. Pero, Raftalia-san, buscó decir el de la lanza, pero la mirada feroz de la bella castaña le decía todo lo contrario. Empiezo a creer que eso de ser controlada es mentira, además esa anterior acusación que le hicieron al escudo por intentar abusar de la princesa, puede que también sea mentira ¿no? Implementó Ben, con una mirada retadora a Main y al rey. Al verse acorralados, tanto la pelirroja y el canoso de su padre decidieron no decir nada, más que mantener una expresión indiferente, ocultando su inminente molestia. Eso creí, se dijo el héroe de la espada en la mente. Bueno Motoyasu, reconoce tu derrota, fuiste vencido por el escudo, agregó Itsuki, dándole una palmada en el hombro del joven rubio, y luego decidió retirarse. Ren no dijo nada, por lo que decidió marcharse también. Después de haber hecho el ridículo frente a todos, el rubio de la lanza entonces decidió no decir nada más, y aun que no quería, este mejor se marchó también, en lugar de pasar más vergüenza. Junto a él se fueron el rey y el resto, dejando solos al par en el jardín. Una hora después. Tras haber dormido durante una hora por aburrimiento, los ojos del super guerrero al fin se abrirían de golpe, empezando a mover la vista en todas las direcciones. En eso, de pronto una suave mano se reposó y acarició el rostro del Saiyan, lo que llevó a este a acomodarse boca arriba, pues andaba en posición fetal. Al fin despierta Goku-sama, dijo la voz de una hermosa señorita, cabellos castaños y sueltos, un bello rostro, ojos color marrón, y una exuberante sonrisa cálida que casi brillaba con luz propia. ¿Raptalia? Preguntó el pelinegro sin levantarse aún, mirando detalladamente a la joven. ¿Sí? Goku-sama. Preguntó con suave voz la chica, mientras frotaba ligeramente el pelo del Saiyajin. Dime, ¿cuánto tiempo he dormido? Preguntó Son. ¿Durmió exactamente una hora, por qué? Contestó la hermosa joven. Ya veo, entonces supongo que los demás ya se fueron, y nos dejaron solos ¿cierto? Hizo otra pregunta el héroe, ahora dirigiendo la vista al cielo. Jai, no aguantaron saber que usted era inocente, y decidieron irse como los cobardes que son, respondió Ravcalia, mirando la puerta en el que fueron todos aquellos. Lamento mucho haberme confiado Ravcalia, por esa confianza casi te pierdo y te dejo en manos de Motoyasu, espero y me perdones por favor, agregó el joven con remordimiento. Negando entonces con la cabeza, de pronto la hermosa chica respondió que no importaba, pues no había nada de que perdonar, sabiendo que este no tenía la culpa de nada. Gracias, dijo el héroe del escudo entonces, y luego se levantó y ayudó después a la bella castaña a ponerse de pie. Luego ambos se miraron y se sonrieron alegremente por no ser separados y continuar como antes. Pasando de eso, ambos también decidieron salir del castillo, pero en su camino, estos de pronto se toparon con la cocina del castillo en donde al pasar junto a él, de pronto el estómago del Saiyan rugió por el hambre. El rey había permitido a los héroes pasar la noche dentro del castillo, ya que mañana se les iba a entregar su recompensa. Sin embargo, esta noticia fue omitida completamente para el héroe del escudo, por lo que nadie comunicó esto a los dos jóvenes, lo que llevó al dúo a pedir hospedaje a los cocineros del lugar. Al final, estos se apiadaron de aquellos dos, y pudieron prestarles lo que era un cuarto viejo y polvoriento, en alguna parte del castillo real. El dúo no era tan exigente, por lo que poco o nada, estos agradecieron el gesto de aquellos hombres. Y a comparación de los demás héroes que dormían en habitaciones grandes, limpias y muy lujosas, el dúo del escudo se conformaron en dormir en un cuarto viejo y sucio, usando únicamente la paja que se le daba de alimento a los caballos como cama para dormir. Afortunadamente después de alojarse en aquel cuarto, Ravitalia pudo conseguir algo de las sobras de la comida que se hizo hace unas horas atrás, y llevó todo lo que había sobrado así a su cuarto, sabiendo claramente lo mucho que comía su héroe preferido. Al llegar, como una esposa, la joven chica con glamour sirvió la comida a Son Goku, por lo que alegre, el Saiyajin hasta babeó y tomó bocado de la comida que su protegida le había conseguido. Sin embargo, el guerrero entonces no desaprovechó la oportunidad, e invitó a cenar a la hermosa castaña también. Aún eres una niña, así que debes de comer mucho para que crezcas fuerte, agregó con una sonrisa y a boca llena el héroe del escudo, pasándole un plato a la joven. Inflando sus mejillas, la hermosa Racon reclamó entonces que ella ya no era una niña, y que dejara de tratarla como una. Creyéndose mayor, la chica tomó el plato a regañadientes, y comenzó a comer como toda una adulta y con modales. Goku sonrió, y ella solo le apartó la mirada, fingiendo estar molesta. Al terminar de comer, Son entonces agradeció por el banquete, diciendo que lamentaba un poco haberse perdido de la verdadera cena. ¿Ah? Goku-sama, quisiera proponerle algo, de pronto dijo la bella castaña, mirando con una penetrante mirada al Saiyan. ¿Eh? ¿Y qué quieres proponerme Ravtalia? Preguntó un interesado Goku, prestando atención. Guardando un momento de silencio, la chica entonces bajó la cabeza, pensando un poco más lo que estaba por decir. Tenía un poco de temor o pena por pedir aquello, pero su más grande miedo de que algún día, puedan separarla del Tate no Yuusa, era más grande que cualquier cosa, que decidió mejor hablar rápido. Goku-sama, ¿y si mañana vamos en donde el esclavista para? Pausó un momento la joven, tomando un poco de aire. La presión en su pecho era dura, y el solo imaginarse que volvería a tener aquella marca una vez más, la hacían durar un poco. No sabía si decir aquello o no, pero esto ya no era cuestión de obediencia, sino que era una cuestión de decisión. La idea que cruzaba en su mente de que algún día, podría ser separada de su amado señor, la hacían claramente volver a meditar el si aceptara aquel sello maldito otra vez, o no. Sin embargo, cuando vio que podía ser fácilmente controlada por alguien más, o arrebatada también, esta entonces volvió su vista nuevamente hacia el guerrero, y continuó. ¿Y si vamos con el esclavista para que vuelva a ponerme la marca de esclavo? Inquirió la hermosa chica, con un semblante de desacuerdo, pero su voz era de convicción. Al oírla, el joven entonces la mira extrañado por aquella repentina propuesta, pero luego dijo estar en desacuerdo con lo que ella había dicho, ya que esa marca solo era para hacer sufrir a quien lo tenga. Pero Rathalia, tú ya no eres una esclava, ya eres libre, ¿por qué quieres volver a usar esa marca? Preguntó Goku. Es que yo. Yo. Yo no quiero que me alejen de usted una vez más. Quiero que todos sepan que soy suya mediante la marca de esclavo. Quiero que sepan que no pueden codiciar a alguien que ya le pertenece a otra persona. Y con esa marca, quiero hacer un pacto con usted, no quiero alejarme, ni que usted se aleje de mí. Por favor Goku-sama. Terminó la joven castaña, ahora derramando unas cuantas lágrimas de sus mejillas coloradas. La experiencia de vivir separada del superguerrero, y ser entregada a alguien más, como casi sucede hace unas horas con Motoyasu, la hermosa señorita comprendió entonces que jamás será libre totalmente, no hasta que el mundo sea un lugar seguro. Por eso, querer estar bajo el manto del héroe del escudo, no fue una decisión forzada ni egoísta, ni mucho menos de última opción. Esa decisión era fresca, pues la chica conocía a su señor, y ella bien sabía que estando con él, era mucho mejor que cualquier persona falsa que fingiera amabilidad. Son Goku no era falso como la mayoría de las personas, ni mucho menos era hipócrita conforme a sus sentimientos. Él era una persona libre de opinar lo que le disgustaba de alguien, o lo que le gustaba. En pocas palabras, Son era una persona sin pelos en la lengua. La actitud del Saiyajin era lo que más le atraía a Raskalia, y esta decisión no solo lo hacía por alguna clase de egoísmo, sino que lo hacía por gusto personal. Tomando en cuenta cómo se sentía la chica, el joven aceptó entonces su petición, aunque no muy a gusto. Gracias, Goku-sama, dijo la hermosa Racon, con una sonrisa. Sí, espero y no te vayas a arrepentir después, comentó Son, acercándose a ella. Luego éste reposó su mano derecha en la cabeza de la chica, y empezó a revolver su sedoso cabello, mientras le sonreía como un padre comprensible a su hija. Por otro lado, la joven miraba al guerrero como un apuesto chico. Tomándose muy seriamente su papel de adulta, y sus sentimientos abiertos al héroe del escudo. Solo unas semanas bastó para que la chica, pasara de tenerle miedo a aquel joven que la había comprado, a sentir cosas que en su corazón no la dejaban en paz, y cada vez terminaba enamorándose más de aquel extrovertido pelinegro. De pronto, esa caricia se convirtió de repente en un abrazo, en donde ambos se mantuvieron así por un buen rato, hasta que llegó el momento de irse a dormir. La noche empezó, y la bella castaña pudo obtener un capricho que le pidió al escudo, y habló de poder dormir juntos abrazados. El Saiyan no tuvo problemas, por lo que aceptó sin reproches, y ambos pudieron dormir abrazados toda la noche, para la alegría de la hermosa semi-humana. A la mañana siguiente. Una vez despiertos, el duro decidió marcharse del castillo, para dirigirse con el esclavista, pero cuando ambos estaban por irse, de pronto un soldado los detuvo, y pidió que los acompañasen. Dudosa, Rafitalia preguntó el por qué al soldado, antes de seguirlo. Aquel hombre dentro de la armadura contestó entonces, que la razón era porque el rey los solicitaba a los dos, para recibir una recompensa por haber prevenido muchas muertes en la ola de calamidad. Haciendo un gesto de molestia, Goku recordó ese momento en el que los propios soldados, atacaron y mataron a algunos aldeanos, lo que le hizo que semblante del super saiyan cambiara a una serie. Por supuesto, ese rostro no pasó desapercibido delante de Rafitalia, y el soldado que se asustó un poco, sin embargo, ambos decidieron no preguntar nada. Bien, iremos, ¿no es así Goku-sama? Inquirió la bella semi-humana, entrelazando su mano con la del chico de cabellos alborotados, buscando calmarle un poco. Como sea, respondió indiferente el héroe, por lo que después el trío se dirigió inmediatamente hacia el salón real. Nota del autor. Aquí en esta parte, como no hubo sello maldito que quitar, me saltaré la parte en el que el rey, le niega el dinero al héroe del escudo. Rato después. Una vez ambos jóvenes llegaron al lugar, y presentes delante de la basura sentado en su trono, y junto al resto de héroes, la reunión había comenzado. Aquí Aulcray inmediatamente tomaría énfasis, explicando del por qué había reunido a los cuatro héroes. E iniciando primero por entregar lo que sería la recompensa, el anciano del cetro dio a los héroes unas cuatro bolsas llenas de dinero, un agradecimiento por haber combatido a la ola de calamidad. Como siempre, y por ser el favorito de su hija, el canoso entregó al héroe de la lanza cuatro mil monedas de oro, felicitándole por haber sido de mucha ayuda en la última ola, y con mucho honor, éste mandó a entregarle al rubio su vasta recompensa. Feliz por haber recibido tanto, el de la lanza entonces no evitó fantasear con lo que haría con el dinero entregado, pero de pronto, Malti inmediatamente lo sacaría de su mente, ya que ésta felicitó a su héroe favorito con un gran abrazo. Luego de esa actuación, el rey continuó, y hablando más o menos bien con los héroes re-meitsuki, éste mandó a entregar a aquellos dos, tres mil ochocientas monedas de oro por su esfuerzo en el campo de batalla. Sabiendo que los tres habían hecho el mismo trabajo, a los dos héroes no les pareció agradable su recompensa, sin embargo, éstos decidieron no decir nada, pero sí miraron con algo de celos al rubio, por haber recibido más que ellos. Por último, el rey de mala gana y haciendo gestos de molestias, mandó a entregar al héroe del escudo, Son Goku, sólo quinientas monedas de oro, por su mediocre esfuerzo a la hora de la ola, según él. Sin hacer gesto alguno, por órdenes de Outcry, el soldado sólo echó la bolsa de monedas bruscamente hacia aquellos dos, lo que molestó mucho a la bella castaña al momento de recoger la bolsa de monedas en el suelo. Su mirada llena de ira chocó entonces con la seria mirada del anciano, pero ninguno de los dos dijo o hizo algo. Sin embargo, la tensión pudo sentirse por todo el lugar a muy temprano amanecer, dejando claramente en cuentas que aquellos dos bandos no iban a cesar fuego. Por otro lado, la mirada del Saiyajin se mantuvo más que sería en esos instantes, lo que provocó más tensión en el lugar. Raftalia, vámonos, ya nos dieron lo que tenían que darnos, agregó el super guerrero, llamando a la bella chica. Tiene razón Goku-sama, ya no tenemos nada que hacer en este fastidioso lugar, vámonos, contestó la joven, yendo tras el Saiyajin mientras fingía una sonrisa. La capa de son se onduló al darse la vuelta, y así como llegó en silencio, en silencio se marchó. He llegado a la conclusión de salvar este mundo, pero no porque ustedes quieran, sino que lo hago por la poca gente que aún cree en mí, sería cruel de mi parte no hacer nada y dejar que todos padezcan, pensó el héroe del escudo, con una actitud fría como en la saga de Cell. ¿Qué sucederá de ahora en adelante? Entonces no te pierdas el siguiente capítulo. Soy The Hypersunlockender o Artificial, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!